hola chicos y chicas bienvenidos o bienvenidas soy pepancry y estamos en lucky island con pepe y con gansta yo soy gansta que tal chicos como estais estoy en asquas ay yo soy pepe ah grito estoy en asquas por ganar la partida quemando todo el que se me encruce me he quemado que crack estaba un file eh crack oh tio gansta estas bien chicado y yo no que cabrón que cabron no te ha aplacido pepe eres como los guiris estos que vas yo te lo doy no 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 quiero tu sucia espada a la ti no quieres no 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 ok no la quiero la verdad es que no no está mal así que prefiero no tener espadas no está mal pero este bloque que es toma pepe ¿Por qué rompo bloques y sale cosas? Vamos, vamos, vamos ¿Pero dónde está ahí el chico? Por detrás de la bicicleta Oh tía, un chalmantel ahí Oh tía, un chalmantel, cuántos cablones Oh tía, oh tía, oh tía, oh tía Un arco con explosiones Toma, uuuh Madre mía, el pepe, que ha atinado a alguien ¿Lo has visto? Que va Hola, tía, oh tía, oh tía, he matado a uno Lo ha matado, lul Le he matado, mira, vealo, abuelete Adiós, abuelete Tío, voy desnudo, es como si no llevara nada Oh tía, van clasio, vamos a ir al fórmula 1 Venga, va Cuidado, pero, Dios, ¿cómo hace puente? Que estoy dormido y no me salen ahora Los starkey estos Venga, va Vamos, pero ¿por qué lo haces para arriba, tío? Porque si no, tía, oh tía, ya, de Cuántos cablones Toma, panclasio, tú ves el pechela, ¿vale? Vale, ahí hay uno No, me han matado Matale abajo, matale abajo Lo estaba pasando a... Tiene mesa de engrandamientos Eh, cuidado, hay una ahí ¿Nasta? Le bajo Bájale Sí, 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 y tenía medio corazón Baja Y me caigo yo Venga, va Madre Eh, tengo su cadáver XD XD Has comprado cadáver XD Toma, manc, una perla de ember ¿En serio? ¡Hoy va! Me gustaría llamarme ember para tener una perla ¡Oh, el humor de gasta! Tom fit, eh Buah Venga, vamos Un lanzallamas En serio, no, tío Y toma, y panes Buah Buah, madre Madre mía Eh, y si ya Si tienes una mesa de crafteo, tío Te hago esto una pechera Sí, mira, toma Hay que ver madera oculta debajo de la círula ¿En serio? Mira, mira, toma Sí Toma Vaya crack, tío Si es que lo tengo todo calculado Madre Lo tienes todo Estáis en un coche de... Menos gracia, tío Ah, vale, que es tu canal, tío Lo siento, lo siento Eso me ha ido Coge esto Que están ahí ¿Dónde, dónde están? En el avión de madera Ah, que has muerto, pebe Sí Qué raro, eh, pebe es midiendo He muerto de hambre Toma, toma Coge eso, coge Mira, pero Toma, tengo otro Mira, mira Toma, pa' ti Oh, tía Oh, tía Oh, tía Oh, tía Si pasa la hambre Pues claro, pasa lo que pasa Que pasa la hambre Pero si tengo panes aquí, tío ¿A dónde están? ¿En qué escena? Mira, está ahí En la nuestra Está en la nuestra ¿Lo he gastado? Ah, vale Pero no gastes la hambre Para la nuestra Va, va, va Oh, tía Porque tenemos puente, eh Mira, voy a hacer los... Nos vive Oh, tía Puente 4, puente 2 Puente 3 Puente 4 Puente 5 Te le con 30 Me la juego Oh, tía Te le con 30 Te le con 30 Te le he bajado Oh, tía Panclase Te voy a hacer aquí Subida, eh Que no hay subida No hay subida No hay subida Oh, tía Sí que sabe Sí que sabe Sí, sí, sí Venga, va No hay que pueda nada Quedan 3 Oh, tía Yo soy chino No, yo no es bueno Minecraft, eh Yo bueno... Tenéis a un full iron en el avión de madera ¿Y el que estaba aquí? Me cago en todo, tío Vamos al avión de madera No hay huevos Espérate, espérate, espérate No, no, no Quedan dos solo Quedan dos solo Venga, vamos Venga, una Un, dos, y... ¡Tres! ¡Dali! ¡Sí! Creo que me he pasado No, no, no No, no Va, queda... No se está viendo Queda ese ¡Eh! ¡Dale, húndele, húndele, húndele! ¡Segundo! Pero si se ha tirado En la siguiente En el tren En el tren queda otro En el tren El último En el tren ¿Tiene otra en del pel? Se está yendo Se está yendo fuera Está escapando No, tío Que cagao Hostia, muerte no escapa, eh No escapa, no No debe escapar No debe escapar Se está dando vueltas Se está dando vueltas En círculo Hostia, esto pincha, tío Un cartoon ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hostia, hoy hablas al cartoon Mira ¡Hola! ¡Dame un abrazo! Hola amigo Hola Hostia, tío Pensad nosotros son normales ¿Lo veis, no? Hola Os va, os va No, no, no No tiene huevo Hostia, mira lo que hay aquí No, no, para mí, para mí, para mí Dame, dame cota Dame cota, guapa Toma, toma Eso es lo que tenía yo cuando he muerto ahí Hostia, toma Hostia, ¿y por qué me da toda la batula? Cablo Escapa, está dando la vuelta Vale, va a dar la vuelta toda la carretera Mira, eh, eh, páncre, páncre ¿Qué me das si me tiro y consigo subir? Un beso Venga Eh, eh, eh Está grabado ¡Woooooooooooooo! ¿A quién no pare? ¡Ole! ¡Ole! Espera a ti y si... Hostia No huevos, no tiene huevos No, tiene huevos No, uy No tiene huevos, ¿eh? Hostia Venga, patience Venga, patience Venga, patience ¡ embodido! ¡PESISI continued... ¡Madre mía, Heathmarked! Esto no rompía Qué cablón Oh tía, hay muchos cablón, eh Yo pensé al que no rompía Salta, salta Oye, espérate que esto se ha caído Qué guapo Qué guapo, niño Oh tía, oh tía Que chico al mío, no se hace el Stalky, eh Yo también, esto Te ha caído, tío Oh tía, se le ha caído Qué guapo Es el vidral más caído que contra uno, eh Oh tía, que va por el suelo Coche planito, eh Coche plano, tío Oye, estáis quietos, ¿no? No, tío Pero me tiro y no me hago daño Entro en la lava y no me quemo Pero, a ver, cabrón, es que no te quemas Porque muchos mandes, tío Oh tía, oh tía, que grande Qué grande tienes, que grande No, oh tía, pues la hay favorito Queda para uno y vamos a ganar Porque iba sin armadura, eh Claro, claro, esto está claro Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Oh tía, ya, ya, tío Bien, tú te grabé Bien Hostia, espérate, no, no, tío Que yo no he muerto Que esto ahora va bien ¿Lul? Hostia, ¿en serio? Hostia, que puedo ganar, tío Hostia, tío Hostia, que es verdad No se lo hacen cabrón, no Sí, tío Hostia, no, no me he podido guiar, ¿verdad? No, no está ahí No está ahí, tío Nos han echado Claro, es verdad, tío Qué crack Nos han echado, tío Eso es por no tener tanto swag como tú, Pankri Yo, tío, perdón O retraso, depende Ah, no, que es tu vídeo, tío Que es tu vídeo Sí, verdad, tío Luego el xd Es que a Pankri le hacemos bullying Pero en su vídeo obviamente no, tío Claro, claro, es obvio Oye, pero... Mira, mira, ahí lo veo, tío, lo veo Oh tía, pues mátalo, eh Déme fuerza, déme fuerza de Charmander, tío Porque no vamos a matar Pues ya, pues Charmander, eh Venga, va, todos Charmander juntos Si nos unimos, tío, ganamos ¿Eh o no? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Madre tú Esto... Esto hay que ponerle música épica ahora Me comió una sanchi, papá Me comió una sanchi, papá Y qué cosa tan sabrosa Tírale, Nigel Yo voy volao Tírale, Nigel Sabes que estoy burlao Prendo el tabaco Frente al oficial Estoy burlao Pues ya, pues ya sí Tírale, Nigel Lo Beach Yalook Salud No Sin Inc Je No 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 Juan Me Sí José ¡Suscríbete al canal!